Ok, vamos a iniciar con este tema, que vuelvo a repetir. Es la introducción a The Future Perfect, ¿sí? Es qué ha de suceder, qué ha de suceder. Y no necesariamente se refiere a predicciones, sino a hechos concretos que dependiendo nuestras decisiones o nuestras acciones hoy sucederán. Por ejemplo, si tú terminas tu carrera, pues habrás de trabajar en el futuro. Si tú terminas tu curso de inglés, pues habrás de hablar o podrás hablar el inglés o entender el inglés. En fin, es decir, el futuro perfecto se refiere a acciones que sucederán en el futuro, pero que dependen necesariamente de algo que estás haciendo hoy o de que concretes, termines o realices algo hoy, ¿no? Es, digamos que esa es la relación. Mientras que el presente perfecto, la relación es algo que empezaste a hacer en el pasado, pero que está sucediendo o ha acontecido continuamente a partir de que tú empezaste a hacer algo en el pasado y hasta hoy sucede. Entonces, a partir de hoy tomas una decisión y afectará en el futuro perfecto, ¿sí? Es, digamos que esa es la lógica de cómo funcionan las expresiones ahí. Primero que nada, vamos a hablar de planes del futuro, ¿no? Cómo hablar acerca de posibilidades o planes de lo que sucederá en un futuro. Cuando hablamos de un futuro puede ser tanto futuro cercano como futuro lejano. No hay ninguna diferencia. Como vimos en el video, ¿verdad? Vamos a aprender a hablar acerca de las habilidades futuras o incluso de obligaciones futuras, ¿sí? Por ejemplo, si tú te casas hoy, bueno, tendrás que obedecer a tu marido. Tendrás que cocinar. Ese es el futuro. Have to. Y vamos a ver acerca de habilidades. Por ejemplo, si hoy aprendes inglés, podrás o serás capaz de comunicarte con personas del extranjero, ¿sí? Entonces, a lo que hoy hagas va a afectar tu futuro, ¿correcto? Igual también lo utilizamos mucho para confirmar alguna cita, alguna actividad, alguna reunión, o incluso para rechazar también alguna reunión en el futuro. Fíjense cómo nos da la posibilidad de hacer algo en el futuro estas expresiones en the future present. Primero que nada, vamos a ver la expresión base, que es I'll be able to, ¿sí? Yo seré capaz de. Aquí este I'll be, ¿sí? Es la forma del will en la forma de contracción, ¿sí? Well, ¿sí? Este I'll, obviamente. Recordemos que will es el futuro, ¿sí? Futuro simple. Well. Yo seré capaz de. Bien. ¿Cuál es el sentido de utilizar esta expresión I'll be able to? ¿Sí? Para el idioma inglés no existe la palabra podría. ¿Sí? Nosotros decimos, si yo terminara mi carrera, yo podría trabajar. No existe esa palabra en inglés, ese podría. El verbo to can o poder solo lo tenemos en futuro, en pasado, perdón, que sería could. I could play piano when I was a child. Yo podría tocar el piano cuando era un niño. O lo tenemos en presente. I can do that. Yo puedo hacerlo. Pero para hablar en futuro, como vimos en el video que presenté en la introducción, yo no puedo decir I will can, ¿sí? I will can play soccer. I will can do something. No. Yo no puedo decir yo podría. En inglés no existe esa palabra, ese podría. Más que podría depodrirse. Eso sí. Pero will can, de poder al futuro, no existe. Esto no existe. ¿Sale? Entonces, ¿de qué manera expresamos la capacidad o la habilidad de hacer algo? Pero en el futuro, bueno, utilizamos la expresión be able to. Be able to. Que en una traducción literal en español sería yo seré capaz o ser capaz, ¿no? En forma simple sería to be able to, ser capaz de. En futuro, I'll be able to. En presente perfecto, I have been able to. Yo he sido capaz, ¿sí? Ahí podemos ya conjugar los diferentes tiempos verbales. En el caso de presente perfecto, futuro perfecto, ¿sí? Es donde vamos a utilizar esta expresión. Entonces, a partir de ahora nos olvidamos de esa palabra podría y will can tampoco existe, ¿sí? Will can do something no existe en el caso de inglés, ¿ok? Entonces, I'll be able to do something. Yo seré capaz de hacer algo. Be able means, be able significa can, vuelvo a repetir, poder. Entonces, I'll be able to, so, be able means that you can do something in the future. Así que, I'll be able to significa que tú eres capaz de hacer algo en el futuro, ¿sí? Queda clara esa parte. Dice, you use this expression when you are saying yes to an invitation or making a plan for the future. Por ejemplo, dice, tú usas esta expresión para decir sí cuando te invitan a algo que sí puedes, que si eres capaz de ir o si, vamos en la traducción literal, es como si tengo la posibilidad, ¿no? Algo así. Entonces, lo utilizamos en inglés con esas dos vertientes. Uno, para hacer planes dependiendo de una decisión en el presente. Que recuerden que también utilizamos going to. Entonces, también se puede utilizar en going to cuando hablamos de planes. Pero en este caso es más como una forma de expresar algo que es obvio, ¿no? Si yo me pongo a dieta, ¿sí? If I get on diet, I'll be able to wear more small sizes, por ejemplo. Yo seré capaz de usar tallas más pequeñas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es dependiendo de una decisión o una acción que tomas hoy. Entonces, vamos a ver, hay tres ejemplos. Future plans. Number one. Dice, when I've finished my career, I'll be able to work in a factory. When I've finished my career, I'll be able to work in a factory. Cuando haya terminado mi carrera, aquí tenemos un simple present. When I've finished my career. Quiere decir que esto nos habla de que aún está estudiando, ¿sí? Pero cuando haya terminado su carrera o mi carrera, I'll be able, seré capaz de walk in a factory. ¿Sí? Digamos que lo entendemos como podré, ¿no? Pero esa palabra podré o podría no está en el diccionario de español. Simplemente es I'll be able to. Hablando de una posibilidad futura o una habilidad futura. Trabajaré o seré capaz de trabajar en una fábrica. Number two. I'll be able to get my holidays in two weeks. I'll be able to get my holidays in two weeks. Bueno, seré capaz de tomar mis vacaciones o podré tomar mis vacaciones en dos semanas, ¿sí? Es la posibilidad o la capacidad de tener vacaciones en dos semanas. I'll be able to get my holidays in two weeks. Number three. I've studied English for six months. Ahí más bien ya me gustaría I've been studying English for six months. Un presente perfecto continuo. Yo he estado estudiando inglés por seis meses. Entonces, I'll be able to speak it fluently or fluent soon. Seré capaz de hablarlo fluidamente pronto. ¿Sí? ¿Ok? Estos son futuros planes, pero dependiendo de aspectos que están sucediendo en el presente, ¿no? Es depende de algo. Siempre hay una liga a partir de hoy hacia el futuro. Seré capaz de hacer eso. Si continúo haciendo esto. Recuerden que el presente perfecto, por ejemplo, es un tiempo... Perdón. El presente perfecto continuo es un periodo de tiempo específico que sucede del pasado hacia el presente, hasta el día de hoy. En el caso del futuro perfecto es algo que sucede de hoy y que seguirá sucediendo seguramente en el futuro. De hoy al futuro. Entonces, por eso, I'll be able to... If I do this, I'll be able to do that. ¿Sí? Si hago esto, yo seré capaz de hacer aquello. So, también lo utilizamos, decía, en la segunda forma para aceptar invitaciones o confirmar invitaciones o preguntar, perdón, sobre invitaciones. Por ejemplo, tomorrow night is my birthday party. Would you be able to go? ¿Podrás ir? ¿Sí? Would you be able to go? ¿Podrás ir? Sure, I'll be there. Seguro. Ahí estaré. ¿Sí? O I'll be able to go to your party. Seré capaz o podré ir a tu fiesta. ¿Sí? Podré ir a tu fiesta. Yo podré ir a tu fiesta en este caso. Entonces, también lo utilizamos para preguntar, en este caso, la fórmula, would you be able to... Bueno, en este caso, la question form, would you be able to... ¿Sí? Aplica para cualquier pregunta que tenga que ver con algo que podrías hacer en el futuro. For example, would you be able to speak with American people when you finish your course, for example? Would you be able to speak English if you finish your walk or your course? Sure, I'll be able to. ¿Sí? Por supuesto que seré capaz. Would you be able to swim when you finish your swimming classes, for example? Sure, I'll be able if I finish my classes. ¿Sí? Vuelvo a repetir cómo se liga, ¿no? Lo que estás haciendo hoy con la capacidad de poder hacer algo en el futuro. You will be able to. So, esta es la parte en la forma, digamos, afirmativa, ¿no? Yo seré capaz, yo podré ir a tu fiesta, yo podré hacer esto. Por eso, pongo ahí una persona contenta, o sea, confirmando. Sí me dieron permiso, ¿no? Sí podré ir a tu fiesta. Entonces, es positive. Positive. I'll be able to. Pero, como en todo lo positivo, también tenemos la parte negativa. Y en este caso, tenemos la parte de I won't be able to, o I will not be able to. ¿Sí? No podré o no seré capaz de hacer esto. Vamos a leer la definición. Dice, not able to means can't. No ser capaz significa no puedo. ¿Sí? En este caso, vuelvo a repetir. No podré o no podría no existe en el español, en el inglés, perdón. So, necesitamos able to. Entonces, si voy a decir que no podré o no podría, I will, I won't, or I will not be able to. ¿Sí? So, I won't be able to means that you can't do something in the future. Así que, significa que no puedes hacer algo en el futuro. You use this expression when you are saying no to any invitation or changing any plan that you made. Tú haces expresión para decir no también a una invitación o para cambiar tus planes. Por ejemplo, you are planning to finish your career. Este plan no termina tu carrera. But if you don't, pero si no, you won't be able to do something. No serás capaz de. If you don't pass your exams, you won't be able to study the next grade, for example. If you don't pay your debts, you won't be able to buy something else. Si no pagas tu deuda, no podrás comprar algo más. ¿Sí? So, es un cambio de planes. Tú estás planeando hacer algo, pero si no, entonces no podrás decir, Vuelvo a repetir, es una acción que en el presente no terminas, no haces, no realizas y cambia tus capacidades o posibilidades en el futuro. ¿Sí? If I don't eat vegetables, I won't be able to be healthy in the future. No tendré la capacidad de ser saludable en el futuro. If I don't speak with my teacher, for example, I won't be able to pass my exams, for example. Es algo que haces hoy y algo que no podrás hacer si no lo haces hoy. ¿Sí? For example, vamos a ver los ejemplos. Number one, I won't be able to earn enough money if I don't work hard. No seré capaz de tener suficiente o ganar suficiente dinero si no trabaja duro. See, I won't be able to, I won't be able to earn enough money if I don't work hard. Number two, mom, actually, I won't be able to go work hard. Mamá, actualmente no tengo o no seré capaz de ir a trabajar. Why? Because I'm sick, maybe. Because I'm tired. Because I'm fired, maybe. I don't know. So mom, actually, I won't be able to go work. Mamá, actualmente no seré capaz de ir a trabajar. What's the matter? What is the problema? I don't know. Maybe I'm sick. Maybe I'm fired. Se despedido. Maybe I have not enough money to pay my boss, for example. So I won't be able to go work hard. Number three, I'm working Saturday. So I won't be able to go to the party. This is our plan. You are not talking with someone. You are changing your plans. You cannot do something in the theater. So I'm working on Saturday. For example, Anneli, this is your case, for example. I'm working on Saturday, so I won't be able to go to the party. I'm working on Saturday, so I won't be able to go to get my diploma at Zacate, for example. You know? So, cambia plan. No estoy trabajando el sábado, entonces no podré o no seré capaz de ir a la fiesta. I'm so sorry. Changing your plans. ¿Ok? O también lo utilizamos cuando vamos a negarnos o vamos a disculparnos de una manera un poquito diplomática, un poquito cortés, formal. Cuando no podemos asistir a un evento, a un lugar. Es cuando utilizamos esta parte de I won't be able to. No seré capaz, no podré, lo siento. I'm sorry. Por ejemplo, number one, well, I won't be able to go now. Well, I won't be able to go now. Bueno, no seré capaz de ir ahora. O no podré ir ahora. No podré ir ahora. I'm sorry. Or, I'm really sorry, but I won't be able to attend. I'm really sorry, but I won't be able to attend. Lo lamento mucho. Realmente lo lamento, pero no podré asistir. I won't be able to attend. Or, number three, unfortunately, I won't be able to go with you. Unfortunately, I won't be able to go with you. Desafortunadamente, no podré ir contigo, ¿no? O no seré capaz de ir contigo. No podré ir contigo. I won't be able to go with you. So, en todos estos casos vemos el verbo poder en futuro, que es podré o podría, ¿no? En este caso sería podré, pero vuelvo a repetir, en inglés no podemos usar will can, ni going to can. No, es will be able to, or going to be able to, ¿sí? En el uso mismo de, bueno, lo que veíamos cuando vimos el present simple, cuando utilizamos going to, cuando son acciones previamente planeadas, ¿sí? I am sorry, I can't, or I want to point to, or I won't be able to, ¿sí? Cuando utilizamos will, cuando utilizamos el futuro, mientras vamos hablando o en situaciones que no son planeadas o que son predicciones, ¿ok? Entonces tenemos dos formas, cambio de planes o para negarse también a invitaciones. Y en la forma positiva, ¿verdad? Tenemos igual para futuros planes, I'll be able to work, I'll be able to speak, I'll be able to get my holidays. O para preguntar acerca de si podrás asistir a algún determinado lugar. En la forma positiva, si podré asistir, si podré ir, ¿correcto? ¿Para qué? Ok, vamos a continuar, ahí en la canasta. Vamos a continuar con otra parte muy importante que tiene que ver con una expresión común. Useful expressions to say, I'm sorry, I can't call. Lo siento, no puedo ir, ¿sí? En este caso, I won't be able to make it. Cuando tú ves esta expresión, I won't be able to make it, es lo mismo, I won't be able to go to, ¿sí? No podré ir, no podré hacerlo, no podré asistir, no podré, simplemente no podré hacerlo. This is a polite expression, which means, I can't call or I'm not going to go to an event, a date, a party, a meeting, an appointment, etc. It's very common. En English is very common to say, I won't be able to make it. Cuando alguien no podrá asistir. Es una forma todavía más amable, ¿verdad? Más sutil de decir, lo siento, no podré. I'm sorry, I won't be able to make it. To make it. Fíjense, hacerlo, ¿no? O sea, simplemente no podré, no podré asistir, no podré ir. Ese es el significado en un sentido literal. I can't come, no puedo venir, or I'm not going to go, no puedo ir, ¿sí? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, dos ejemplos del lado derecho, muy chuscos, ¿no? I won't be able to make it to your party because I'll be too busy for getting a budget of your party. I won't be able to make it to your party because I'll be too busy for getting a budget of your party. Es un poquito sarcástico, ¿no? Dice, no podré asistir a tu fiesta porque estaré muy ocupado olvidándolo de tu fiesta. O la siguiente, dice, I'm sorry, I won't be able to make it. I'm allergic to people. Lo siento, no podré ir, soy alérgico a las personas, ¿no? Es una especie de sarcasmo. Nada más es una forma para identificar. Entonces, es muy común cuando alguien no puede ir o rehúsa una invitación, contestar de esta manera. I won't be able to make it. Tomen nota, analícenlo, por favor, en cuanto a esta frase muy usual. Cuando quieras disculparte de manera muy amable por no poder asistir a algún lugar. Oh, I'm sorry, I'm really sorry. I won't be able to make it. Y eso está siendo muy cortés, muy formal, para avisar que no podrás asistir a determinado evento. Como dice ahí, an event, un evento, a date, una cita, a party, una fiesta, a meeting, una reunión, una reunión, una reunión, nuevamente. Entonces, aún encuentro una reunión. Entonces, what about the homework? Bueno, this is all for the topic today. It's the half of the topic. Esa es la mitad del tema. Tomorrow we're going to see the next part, part number two, about the next topic is how to express obligations in the future. Vamos a ver cómo expresar obligaciones en el futuro. ¿Se acuerdan cuando vimos los trabajos y hablábamos acerca de have to? She have to. Él tiene que. Bueno, pues también lo podemos expresar en el futuro. Él tendría que, yo tendría que, I'll have to, o I'm going to have, ¿sí? Vamos a utilizar el have to como obligación. Por eso lo vamos a ver el día de mañana. Por lo pronto, voy a dejarles la tareita, ¿sí? En este caso, los que estamos en vivo, vamos a explicarlo detalladamente. Vamos a ver los ejercicios en línea. Y para los que están viendo el video grabado, bueno, hay que hacer algunos ejemplos de que si tú haces algo hoy, tú serás capaz de hacer mañana aquí. Por ejemplo, si tú haces tu tarea, ¿sí? Yo seré capaz de ir a la fiesta mañana, ¿sí? O podré ir a la fiesta mañana. Si tú, este, por ejemplo, pagas en internet, tú serás capaz de navegar en internet al rato, ¿no? O simplemente serás capaz de navegar. Es decir, necesito que me hagan tres expresiones, ¿sí? De algo que ustedes serán capaces de hacer en el futuro, ¿sí? Dependiendo de tu situación actual. No sé, de acuerdo a tu escuela, de acuerdo a tu situación, de acuerdo a algo que está sucediendo en el presente y que se va a trasladar a una posibilidad de hacer algo en el futuro. Tres. Y otras tres que tengan que ver rehusarte a ciertas invitaciones. Utilizando, obviamente, el negative. I'm really sorry, but I won't be able to attend. O utilizando la forma, este, más formal o cortés, I won't be able to night. Es decir, tienen que hacerme tres supuestas invitaciones. Alguien que te pregunte, como en el caso aquí, Would you be able to go to the party? Would you be able to go to the school? Would you be able to go to the, to Acapulco, por ejemplo? Y una respuesta negativa, yes, o una, perdón, positiva, yes, o una respuesta negativa. I won't be able to make it. ¿Sí? Esa sería la actividad de esta primera parte. Ok, thank you for coming. See you.